Es novedoso en Santa Fe porque es la primera vez que podemos convocar a profesionales que conocen de esta problemática que es la celiaquía y podemos juntar, reunir a empresas que producen este tipo de alimentos sin tag y libre de gluten, donde no solamente se van a mostrar los productos de las empresas que van a participar como expositores, sino que se van a degustar y además va a haber charlas de profesionales relevantes de Santa Fe que son referentes no solo en la ciudad sino en el país de la celiaquía y de la alimentación sin gluten. Específicamente las charlas, ¿en qué horario van a ser y qué temáticas van a abordar? Las charlas van a estar dadas por, como te decía, por profesionales. Va a empezar a CELA, la asistencia celíaco de la delegación Santa Fe. Después va a estar el doctor Fernando Marossi, que es un gastroenterólogo muy reconocido en la ciudad y en la región. Va a estar Rosalía Vicentín, que es una pediatra, que va a hablar de la celiaquía en pediatría. Y por último va a estar la licenciada de nutrición Agustina Tolosa Müller, que también es referente, ella va a hablar de la alimentación específicamente. La pregunta del millón, ¿qué está pasando hoy que hay tantos diagnósticos de celiaquía o tanta gente buscando comer libre de gluten? Bueno, se dan varias cosas. Uno, hoy por hoy la gente está insistiendo con sentirse mejor y estar más sano. Por lo tanto, hay mucha gente que sin ser celíaco prefiere una alimentación libre de gluten. Eso no es determinante en su vida, sí lo es en los celíacos. Y hoy por hoy se está dando que los médicos están más atentos al diagnóstico de celiaquía. O sea, lamentablemente hay mucha gente que es celíaco que aún no lo sabe. Entonces hay muchos celíacos subdiagnosticados o no diagnosticados o diagnosticados con otras enfermedades como pueden ser hipotiroidismo, colon irritable. O sea, pero que en realidad son celíacos, entonces no lo saben. Y de golpe aparecieron todos juntos. En realidad no es que aparecieron todos juntos, sino que el diagnóstico se ha hecho más certero. Y además antes se creía que la celiaquía era una enfermedad de niños. Pero en realidad se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida. Uno trae la predisposición genética y la puede desarrollar en cualquier etapa de su vida. Entonces los adultos que se escaparon al diagnóstico cuando eran niños, ahora aparecieron todos. Entonces por eso ahora se escucha cada vez más que hay más celíacos. Pero en realidad el porcentaje de la población que se asume que es celíaco no ha cambiado ni nacional ni internacionalmente. O sea, se cree que el 1% de la población es celíaca.